Regresamos después de escuchar este tema de la banda de San José de Mesillas dedicado para las princesas y recuerden que también nos pueden seguir en el canal de YouTube completamente en vivo Marta Elena y un servidor, recuerden que se meten a YouTube y buscan el canal de Puro Radio Amigo por supuesto le ponen 95.9 FM Puro Radio Amigo y obviamente pues le ponen las siglas de la estación Kuki con K y con Y de Yuma, Arizona y ahí pueden ver este programa en vivo ya que Francisco nos filma todos los días y sube esto en las redes sociales para llegar a más ciudades y para llegar a ustedes pues para que vean cómo hacemos aquí el programa de radio de sus tardes ruperas y vámonos pues con la sección de Martelena, los consejos de la abuela para tener una vida saludable recuerden que también nos pueden escribir en las redes sociales si quieren que Martelena trate de algún tema creo que ahorita vamos a hablar de los pistaches ya que nuestro amigo Carlos en California los anda regando pues vamos a ver qué beneficios tienen los pistaches en los consejos de la abuela con Martelena así es amigos, ahorita en honor a Carlos y a toda la gente que anda por ahí trabajando en California con este deliciosísimo pistache bueno recuerden que si están buscando un snack saludable para tomar entre horas que te llene de energía sin engordar el pistache o pistacho es tu gran aliado según American Pistachio Growers y la American Art Association tomar unos 30 gramos diarios de pistachos sin cáscara lo que equivale a unas 49 unidades ayuda a reducir el riesgo de sufrir enfermedades del corazón este fruto proporciona además otros grandes beneficios que van desde reducir la incidencia de la diabetes hasta rejuvenecer la piel el pistacho es un snack ideal para llevar encima que aporta al cuerpo una gran cantidad de energía optimizando el rendimiento en las actividades que se llevan a cabo en la vida cotidiana y que maravilla tiene muchísimos beneficios más pero no dejemos de consumir recuerden que sus ensaladas no solamente como snack para los más pequeños o botanas sino también podemos ponerlos en ensaladas podemos incluirlos en algún licuado que queramos lo importante es consumirlo es incluirlo en nuestra dieta diaria recuerden que entre más naturales seamos y tomemos los productos como nuestros abuelos vacían de la tierra menos productos nos va a ayudar muchísimo a fortalecer toda nuestra salud toda nuestra energía pues ahí está el consejo menos productos y más cosas sanas como el pistache que es una excelente botana hasta cuando uno va al cine el pistache es delicioso por cierto Marta Elena ¿a dónde te pueden seguir todos los radioescuchas de Puro Radio Amigo de las Tardes Luperas para ver todos estos consejos y saber más de la vida saludable? con mucho gusto me pueden seguir en revivirnatural.com que es la página también hay Facebook hay Instagram hay Twitter y bueno encantada ahí me pueden seguir me pueden preguntar cosas del estilo de vida saludable con mucho gusto pues muy bien ahí está el consejo de estilo de vida saludable con Marta Elena teléfono en cabina de su programa Tardes Gruperas de la banda para la banda es el 928 328 1881 se los repito 928 328 1881 estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo para todo el planeta Tierra recuerden que estamos también en el canal de YouTube donde nos pueden seguir y ¿qué les parece si le dedicamos este siguiente tema a nuestro buen amigo Carlos de allá de California para que siga regando el pistache y le dedicamos este tema para toda su familia tapia de los tucanes de Tijuana el último éxito de este gran grupo que dice al por mayor aquí en la frecuencia consentida de Puro Puro Radio Amigo